Contar con Rosendo, que Rosendo era un trabajador que perteneció a la organización y con Matías desinteresadamente se fueron a 1700 kilómetros a hacernos un video para que nosotros tengamos, para mostrarle a los compañeros, está hablando de la magnitud que tiene el corazón de ellos, de todo lo que ha involucrado a Caimancito, como se llama el pueblo de David, durante estos años. Entonces, ya te digo, me parece que se pueden hacer muchísimas cosas porque la gente cuando ve que el tema es transparente, que las cosas se cumplen, porque lo que tiene bueno el trabajo de ellos dos es que están mostrando de cómo se vive en el lugar y la obra esa, la ayuda que va a ser para toda esa gente, para todos esos chicos, estamos hablando de un pueblo de 6000 habitantes y hay 300. O sea, nosotros salimos, yo les cuento en Buenos Aires, salimos a la calle y nos vemos un chico especial. Allá es salir a la esquina, está ahí en la esquina, en la otra, están por todos lados. Caimancito, lo que no dije, está en el departamento del Edesma. Y bueno, entonces no es solamente Caimancito, hay otros pueblos, David lo puede explicar mejor, de que también tienen necesidades. Entonces esa escuela especial le va a dar una salida a toda la zona, no solamente a Caimancito, que así es doble. Es doble el altarillo. Yo era delegado de camionero y ya veníamos charlando, por parte de la rama. Y bueno, presentaron el proyecto, pasó tiempo y bueno, llegó el día que se iba a dar, que se daba y no se daba y llegó el día. Bueno, con Mati organizamos el equipo de trabajo y viajamos para Jujuy, viajamos para Jujuy, como dice él, con toda la voluntad, con toda la garra. Y gracias a Dios, el trabajo salió como tenía que salir, ellos se quedaron muy contentos. Y nada, eso también, la verdad que una experiencia muy linda, ver cómo lo que hicieron ellos, como dicen, dejar la familia y lo que están haciendo allá, le vamos a pasar el video para que lo puedan ver. Así que nada, y a la vez estamos muy contentos que estén acá en Salto, porque esto es un reconocimiento, ¿no? Que estamos teniendo nosotros, de venir a ver la película que hicimos. Así que nada, muy contentos y muchas gracias a los chicos que vinieron. Bueno, vamos a venir y vamos a apoyarnos, porque bueno, nos han apoyado siempre, el doctor Miguel, el doctor de la empresa, los periodistas, que siempre nos apoyan, la verdad que, desde el principio, el cliente de ellos ha venido acá, hable de ustedes. Esto yo estaba sabiendo del proyecto, la verdad que cuando fuimos con Mati no sabíamos bien, hay muchas cosas para hacer allá, como dice él, hay montones de cosas, muchas necesidades, pero el enfoque nuestro era la escuela, nosotros íbamos por la escuela, se podía haber hecho muchas cosas. Y nada, confiaron en nosotros, la verdad que confiaron en nosotros porque cuando vieron el trabajo, medio como que también se dieron cuenta que habían elegido bien y Bruno, que en el primer momento confió en mí, porque él fue el que más confió en mí, que me llamaba todos los años, mirá que pasaron un año, que ya se iba a dar y confiaron en nuestro trabajo. Yo creo que nada, fue así. Y llegar allá y encontrarte con esta realidad, el primer día fue dulísimo. Y nada, no queríamos hacer nada, porque la realidad, y a ustedes también les pasó, se te cae todo. Esa es la verdad. Y bueno, ya el segundo día ya arrancamos, ya un poco más empapados del tema, y bueno, pero bueno, era una realidad muy dura. Y bueno, pero gracias a Dios salió todo bien el video, que lo pudieron ver y se pudo llegar a las empresas, que esas empresas puedan colaborar con la escuela. Así, bueno. El video cumplió o cumple un papel preponderante para nosotros. Nosotros sin ese video, sin ese trabajo que han hecho ustedes dos, teníamos antiguamente un video casero, con imágenes. Y ayer, antes de ayer, estuvimos en el comedor, ¿no, Daniel? Y bueno, es fuerte, el video pega. A nosotros, que lo vemos hasta tres, cuatro veces por día, nos pega el video. Porque nos lleva, nos traslada al lugar, y bueno. Y no necesariamente, me lo han dicho, y yo se lo quiero decir a ustedes dos, de las tantas apreciaciones que hemos recogido con los trabajadores durante todo este tiempo, no necesariamente hubo que mostrar imágenes tantas de los chicos. Eso no han dicho muchos, la mayoría. Es un video que muestra a los padres, hablando de la importancia que tiene ese instituto ahí, para ese colegio, para ellos, para los padres, que son los que siempre están soñando con que los chicos se rehabiliten, que, bueno, allá ustedes fueron testigos que ni documento tienen. Que así menos van a tener obra social, o pase, o lo que sea. Que así, imagínense, ese video ha hecho que nosotros hoy tengamos la obra casi terminada. En menos de un año, hablé de siete años porque pasaron otras cuestiones de las que vos hablás. De que siempre nos hacen responsables a nosotros, a los dirigentes, a nuestros dirigentes, a los gremios, por algo de que nosotros no manejamos. Entonces hubo un tema político que hizo que nosotros nos frenáramos, y bueno, la obra en sí, la construcción, todavía no hace un año, y ya la tenemos terminada. Quiere decir que la podríamos haber terminado mucho antes. Pero bueno, como somos duros, seguimos, que algún día se nos iba a dar, y bueno, se nos dio. Por eso en dos o tres meses se le entregamos al gobierno de Jujuy, y bueno. Ese día que llegaron ellos, también fue una revolución para el gobierno, porque ya en los dos días cayó la gobernadora, llegaron trafic para hacer documento a la gente, el gobierno de Jujuy, y bueno, se movilizaron. Sí, sí.